El pez es el plan de Dios para tu vida Cristo vuelve entre las nubes El pueblo esperando está Hay un plan para llevar tu vida a la eternidad Hay un plan para salvar tu vida del fuego infernal Si no puedes con tus fuerzas Si no puedes tú cambiar Hay un plan para llevar tu vida a la eternidad Hay un plan para salvar Cristo te puede cambiar Yo me iré Yo me iré Yo me iré Con mi Jesús Yo me iré Yo me iré Yo me iré Con mi Salvador Yo me iré Con mi Jesús Yo me iré Con mi Jesús Con mi Jesús Cristo vuelve entre las nubes El pueblo esperando está Hay un plan para llevar tu vida a la eternidad Hay un plan para salvar tu vida del fuego infernal Si no puedes con tus fuerzas Si no puedes con tus fuerzas Si no puedes tú cambiar Hay un plan para llevar tu vida a la eternidad Hay un plan para salvar tu vida a la eternidad Hay un plan para salvar tu vida de la eternidad Cristo te puede cambiar Yo me iré Yo me iré Yo me iré Yo me iré Con mi Jesús Yo me iré Yo me iré Yo me iré Yo me iré Con mi Salvador Música Música